Un impresionante incendio se desató esta mañana en la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, justo en el conocido restaurante Buckhead Salon. Los bomberos continúan en la zona del desastre y han recomendado a los automovilistas no pasar por el área para evitar mayores peligros, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias Fox 5 y Telemundo. Decenas de unidades de bomberos, patrullas y de socorro llegaron al lugar tras la llamada del sistema de emergencias del 911, por lo que en cuestión de minutos llegaron, acordonaron el área y comenzaron con los protocolos de reacción para estos casos. Los apagafuegos han estado horas tratando de sofocar las llamas.